Paneles, solares y niños en la escuela. Es el corazón de este proyecto destinado a dar nueva vida a zonas desfavorecidas de la periferia de Nápoles, en Italia. Más de un centenar de niños de esta zona, maltratada por la delincuencia, acuden cada día a este instituto después de la escuela para seguir cursos de fotografía y teatro y hacer deporte. Sobre sus cabezas, un sistema de paneles fotovoltaicos da energía gratuita a 40 familias de la zona. El primer experimento de este tipo de comunidad energética pública en el sur de Italia, habla Ana Riccardi. Pensamos que esta periferia tenía que ser el primer lugar del que saliera un elemento concreto de transición ecológica y del que todo el mundo habla hoy. Aquí están los hechos, creamos la posibilidad de juntar la educación ambiental y el impacto real en una comunidad. Las escuelas son puntos de referencia esenciales en los suburbios degradados. No se limitan a proporcionar educación a los niños, sino que actúan como centros de toda la comunidad. Pero esta escuela de aquí fue aún más lejos y proporciona energía gratuita a las familias pobres. Tiene un alto valor, no solo en términos de producción de energía, sino también en términos medioambientales. Estamos hablando de más de 65.000 kilovatios hora al año, lo que supone evitar la dispersión de más de 30 toneladas de dióxido de carbono al año en el aire. Podemos respirar algo bueno. Ya vivimos en la emergencia de la COVID y luego está la contaminación del aire. Un medioambiente mejor y más limpio sería mejor para nosotros y para nuestros hijos. Un modelo de producción de energía renovable que se asocia a actividades sociales en la zona en colaboración con la comunidad local. No se trata de una reconversión medioambiental, sino también de una revolución social y cultural. Una revolución desde la base, pasos reales, dados por personas que no se consideran marginales y que están allanando el camino hacia una sociedad más sostenible e igualitaria en Italia.